...del tsunami, el último de los más tremendos de todo, que fue en el sudeste asiático, ¿se acuerdan? Que aquí yo junto imágenes de dos películas, Lo Imposible y Hirafter, Más Allá de la Vida, y que lo muestra más o menos así. Esto es para que entendamos cómo funciona un tsunami. Tú ves que el mar se recoge y obviamente el tiempo de reacción, como te digo, son entre 10 y 15 minutos en ese caso. El agua entra, no te avisa, porque ahí el terremoto tú no lo sentiste, simplemente te llegó el vuelo y comienza. Edificio, mira el porte de las olas, calcula por edificio, eso tiene más de 10, entre 12 y 15 metros más o menos. No hay terreno, digamos, que todo termina cediendo ante las olas, no hay nada que hacer, tú no puedes contenerlo, no importa que te aferres a algo, porque el agua te va a llevar junto con lo que te está afirmando. Los árboles, digamos, los saca de cuajo, derechamente, y aquí viene algo que muestra el poder del tsunami en ambas películas. Lo que te mata no es el ahogo, sino que es la cantidad de elementos que arrastra el agua y comienza a golpearte. Tú mueres primero aturdido, luego golpeado, y luego solo en un tercer nivel completamente ahogado. Mira, atención, las calles que están a cuadras, alejadas, digamos, de la playa, digamos, de la costa, da lo mismo, porque el mar entra con tal fuerza que eso es arrancar. No sacan nada si es que nadie te avisa, porque si tú no estás dentro de los primeros 20 minutos para poder arrancar y subirte, por ejemplo, a un tejado, te va a tomar el agua. Y así fue. Y porque llega, así fue, tal cual, y llega a tal velocidad que obviamente te atrapa, y ahí tienes, como te digo, tres posibilidades de morir. Una es ahogada, la otra es por desmayo, y la otra es porque los elementos contundentes. Te pega una camioneta que está flotando. ¿Cuánto dura usted se pone aproximada desde que empieza y lo que se golpea a las olas y qué es eso? ¿Cuánto del peso? Eso depende de tsunami, tsunami. En los casos de Chile duró bastante rato, o sea, estamos hablando ya no de minutos, sino media hora, más. O sea, la gente tuvo la posibilidad de ir al cerro y bajar, por supuesto. Ahora, eso es lo que no hay que hacer, porque como decimos, después de este tsunami viene otro, y otro, y todo lo demás. Entonces, digamos, es un proceso que se repite, y obviamente las imágenes que reflejan tal cual lo que sucedió en el sudeste asiático. Todo eso donde antes habían hoteles, casas, viviendas, personas, hoy día hay solo cadáveres y absolutas. Un matrimonio chileno, ¿se acuerdan? Eso es lo que hay que evitar gracias a los simulacros y a la advertencia para el tan esperado terremoto del Norte.